¿Interrogación? ¿Por qué interrogación? ¡Uuuh! Vale, este va a contar un montón. Hola, charpas, ¿cómo va? Soy Chumneos, estamos jugando a The Pedestrian. Y bien, esta es la beta de un juego que encontré investigando por internet, que pinta curioso, porque lo que pone en la descripción es que vamos a tener que controlar a un muñequito, un muñeco Stickman, y lo tenemos que guiar por diferentes cartelitos para encontrar la salida del edificio. Eso es lo que pone en la descripción, simplemente he visto unas poquitas de imágenes, he visto un pequeño trailer cortito, y digo, como me parece interesante, pues lo vamos a traer aquí al canal, lo vamos a jugar todos juntos, y lo acabo de abrir, porque no pesa más de 200 MB, y ahora no sé qué tendremos que hacer, porque si le doy clic con el ratón, ¿qué pasa? ¡Ah! Esto empieza ya, empieza ya, ¿y cómo nos movemos? ¡Ah! Nos movemos con WSD, sí, creo que sí. Vale, avanzamos por la puerta, y nos vamos al siguiente cartel. ¡Sí! Nos vamos al siguiente cartel. Vale, pone F, ¿qué pasa con F? ¿Qué hago con F? F, y sale como para conectar. ¡Ah! Que tenemos que conectar esto. ¡Ah! Vale, tenemos que conectar las puertas para que pueda avanzar. A ver, a ver, a ver, pues entonces tenemos que poner este por aquí, este lo ponemos aquí, y ahora podemos avanzar, ¿no? ¡Ah! Tenemos que salirnos de F. ¡Eh! Y avanzamos con el Stickman por ahí. ¡Hostia! Pues está curioso, ¿eh? Venga, a ver, nos llegamos por aquí, y ahora ¿a dónde vamos? ¡Ah! Seguimos avanzando, nos montamos en el ascensor. Vale, ¿dónde hemos llegado? A ver, Stickman, ¿se ve el Stickman? Aquí hay un botón, ¿y ahora qué hace? ¿Qué hace ahora? ¡Ah! Nos vamos a montar en el ascensor, cambia la música. ¡Eh! Está guapo, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Qué chulo, tío! A ver. Bien, llegamos aquí, y ahora ¿qué tenemos que hacer? Bien, 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 bien. Tenemos que conectar esto para poder llegar a la salida, ¿no? Porque si este lo conecto aquí, se abre esa puerta, y si este lo conecto aquí, ¿qué pasa? A ver. Salimos de F, estamos por aquí, y aquí podemos bajar. Sí, podemos bajar, entramos por aquí, y salimos. ¡Bien! Y tenemos que seguir andando. Se queda como quieto, se queda por dentro de la pared. Bien, tenemos que ayudar al Stickman a escapar. Eso es lo que pone en la descripción. A ver. ¿Y ahora qué pone en la tele? Se ve como subiendo y bajando las escaleras. A ver, a ver, a ver. ¿Este de qué forma lo podemos hacer? Creo que si lo ponemos aquí, este lo unimos aquí, este aquí, y espero que no se mate. Salimos de F, vamos por aquí. A ver. Baja. ¡Ah! Y se mete por aquí, bien. Tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir pulsando D para que siga andando el Stickman. ¡Uh! Este es complicado. A ver, la salida es la que tiene esta flechita de aquí. Bien. Esa es la que tiene la flechita. Pues, ¿podemos saltar? A ver. ¿Podemos saltar? Sí, sí, podemos saltar. Bien. Eso no lo sabía. Si podemos saltar... Ahora este, ¿cómo lo hacemos para encontrar la salida? Tenemos que subir. Hay que subir. Es decir, igual este lo tengo que poner por aquí. A ver. Este... No, 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 no. Este lo puedo poner por aquí. No, no. Espera. Este... Este... No, no. Pero necesito ponerlo de manera que pueda pasar. Porque si este lo pongo aquí... Luego este lo puedo poner por aquí. Este lo pongo aquí. Luego este lo pongo aquí. Y en teoría esto ya debería funcionar. A ver. Bajamos. Cae. Pasa. Podemos bajar por la línea de puntos. Saltamos. Saltamos. Pasa por aquí. Y llegamos a la salida. Bien. Se va complicando. Se va complicando para nuestro estigma. Y aquí. Puerta normal y corriente. Hola. Puerta normal y corriente. Estamos en una fábrica. Estamos en una fábrica y estamos avanzando por los carteles. Qué vuestro. Salta, salta, salta. Y pasamos a esta puerta. Bien. Son como motores o una fábrica de caja. Una fábrica de caja. Eh. Acá hay una llave. Pone E. ¿Por qué E? A ver. Salta. Salta. Y tenemos que pulsar E. Ah. Pulsamos E y cogemos la llave y se la lleva. Vale. ¿Y ahora qué hacemos? Ah. Abre la puerta y se va para acá. Sí, sí, sí. Estamos en una fábrica. Estamos en una fábrica de caja. Siguiente cartel. A ver. Este si lo ponemos aquí podemos bajar. Pero no. Ah. Necesitamos la llave. La llave está aquí. La llave está aquí. Es decir. Este igual lo tenemos que poner aquí. Este igual lo tenemos que poner aquí. Pero ese se tiene que unir también. A ver, a ver, a ver. ¿De qué forma hacemos este? Este aquí. No. ¿Por qué? Espera, espera, espera. Si este lo pongo. Espera. Vamos a hacer una cosa. Este lo vamos a llevar aquí. Este aquí. Y podemos bajar. Podemos bajar e intentar coger. Nos cogemos la llave con E. Cogemos la llave con E. Y ahora si me pongo aquí. Pulso F. ¿Y me puedo llevar el cartel con el estigma? ¿O no me lo puedo llevar? Ah. Empezamos de nuevo. Tienen que estar todos conectados. Tienen que estar todos conectados. Uf. Pues este si lo puedo mover. Si lo puedo mover igual es más fácil. A ver. Este lo dejo por aquí. Este aquí. Este aquí. Porque tengo que encontrar. Para abrir la puerta. Creo que más o menos lo podemos tener. Creo. Porque si este lo uno aquí. Luego este. Lo uno aquí. No. Este aquí. Y este aquí. En teoría esto ya está. F. Bajamos con el estigma por aquí. Cogemos la llave. Bien. Salta. Salta. Se mete por aquí. Con este abrimos la puerta. Saltamos. Saltamos. Vale. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Nos vamos con el estigma de paseo por la fábrica de caja. Sí. Es una fábrica de caja o un almacén. Bien. Siguiente nivel. ¿Dónde estamos? Hay llave. Aquí hay llave. Aquí hay llave. A ver. La siguiente. La puerta de salida es esta. Y tenemos que llegar aquí. Para poder coger la llave. Bajar. Abrir. Y salir. Pues a ver. Este por aquí. Este igual por aquí. No, no, no. Tiene que ser del revés. Tiene que ser del revés. Este tiene que ser aquí igual. Este tiene que ser aquí. Y cuando bajemos. Tiene que subir. Y caer aquí. A ver. Si este lo conecto aquí. Y este aquí. ¿Qué pasa? F. Vale. Vámonos. Espera, espera. Hay una puerta aquí abajo. A ver. Baja. Baja, baja. Stickman. ¿No puede bajar? Ah, no puede bajar. Ah, no puede bajar. ¿Por qué? F. Ah, porque no está conectada la escalera. Claro. A ver. Porque no está conectada la escalera. Claro. Eso es lo que pasa. Que no está conectada la escalera. Porque entonces este lo que tengo que hacer es ponerlo aquí. A ver. Este lo pongo aquí. Es decir. Este sería aquí. Este aquí. Este luego aquí. Y a ver qué pasa. F. Vale. Vamos por aquí. Sale. Baja. Nos metemos dentro. Pasa. Cogemos la llave. Con E. Vale. La cogemos con E. Bajamos. Abrimos la puerta. Ahora sí la tenemos. Se va complicando. Hay que darle al coco. Pero está guapo. Bajamos. No, no, no. No salte. No salte. Se está haciendo de noche. No, no, no. Se está haciendo de noche. Ah, tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir avanzando. Joder. A ver. ¿Dónde llega nuestro estigma ahora? ¿Eh? ¿Dónde estamos? Se ve muy lejos. Tenemos que bajar por aquí tal vez. Luego aquí. Luego aquí. Aquí. Y saltar. Ah, hay una proyección. Hay una proyección. Los tíos están viendo una peli. Bien. ¿Dónde vamos a llegar ahora? Con nuestro estigma. Boots. ¿Eh? ¿Interrogación? ¿Por qué interrogación? ¡Oh! Vale. Este va a costar un montón. A ver el estigma. A ver, a ver. Tenemos llave arriba. Creo que la llave la podemos coger. Y podemos abrir la puerta. Pero la salida está aquí. ¡Ay! Tenemos doble llave. Doble. Es decir. Esto lo pongo aquí. Esto lo pongo. Este tiene que estar por aquí. Espera. Porque si este lo pongo aquí. Luego este. ¿Dónde lo puedo colocar? Porque necesito coger la llave. Este aquí. Porque la salida es esta de ahí. ¿Esto se puede conectar así? Igual funciona. Vamos a probar. A ver. Este lo conectamos aquí. Este lo conectamos aquí. Este aquí. Este aquí. Y a ver si funciona. F. Vale. Empezamos a andar. Salta, salta. Salta, salta, salta. Vale. Pilla la llave. Abrimos la puerta. Y caemos. Bien. Ahora, en teoría, debería subir por la escalera. Sube por la escalera. Esta es una rueda que no nos puede dar. Vamos por aquí. Bien. Salta. Pilla la llave. E. Cogemos la llave. Y tenemos que abrir la puerta. Tenemos que abrir la puerta. ¿La hemos conseguido? Sí. La damos, tío. Bien. Perfecto. Nuestro team acá es un fenómeno. Siguiente cartel. Uy. Madre mía, qué montón. ¿Qué dices? Eh. Vale. Hay una palanca. Un ascensor. ¿Este se puede mover? No. Ese no se puede mover. Pero lo del ascensor, ¿cómo va? Porque si esta puerta la conecto yo. Ah. ¿Es que esa palanca mueve y baja eso? No entiendo. Habrá que darle vuelta al coco. Este hay que darle vuelta. Este hay que pensar. A ver. Bien, 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 bien. Creo que lo podemos tener. Creo que podemos ayudar a nuestro amigo Stick para salir de aquí. Lo que pasa es que es muy complicado. Y creo que lo que podemos tener. A ver. Si este cartel lo ponemos aquí. Luego lo que tenemos que hacer es mover este. Y lo tenemos que llevar hacia aquí. Lo hallamos aquí. Lo que tenemos que hacer es conectar esta puerta con esta. La conectamos aquí. A ver la puerta en teoría. Y ahora podríamos pasar. Esta de la palanquita. No me queda muy claro exactamente. Ahora la tenemos que poner. Pero creo que esta escalera va aquí. Esta escalera va aquí. La ponemos aquí. Luego este lo conectamos. Este lo conectamos con ese. Este lo tenemos que poner aquí. Y en teoría ya podría salir. Entra por la puerta. Pasa. Se muestra en el ascensor. Sube por la escalera. Se muestra en el ascensor. Le da a la palanca. Baja. Creo que sí. F. Creo que sí que lo podríamos tener. A ver Stickman. Vámonos. Subimos con el ascensor. Bien. Salta. Salta. Llega a la siguiente planta. Se monta por el ascensor. Eso no sé para qué exactamente. Pero bueno. Le damos a la palanca. Bien. Pasamos. ¡Ah! Y se quita la presa. Vale, vale, vale. Que se mueve. Ahora lo tenemos. Bien. Este ha costado. Este ha costado. Llevo dándole vuelta un montón de rato. Pasamos por aquí. Hay que bajar por aquí. Y para adelante. Bien. Siguiente cartel. ¿Dónde estamos? ¡Uh! Interrogación se pone interrogación. Bien. A ver. Aquí tenemos otra palanca que tenemos que utilizar para subir. Aquí tenemos llave. Aquí tenemos la salida. Palanca. Puerta. Escalera. ¡Uh! A pensar. A ver cómo lo sacamos. Bien. Después de... Yo qué sé. Llevo como 10 minutos pensando en la forma de color. ¿Cómo lo podríamos sacar? Aquí el tema es encontrar la llave y poder bajar la palanca para poder subir la escalera. Para poder subir por ahí. Es decir. Si yo este cartel lo muevo aquí. El cartel donde está el estigma lo pongo por aquí y lo conecto. El estigma en teoría ya podría salir y abrir la puerta. Ya podría abrir la puerta. Este lo tendríamos que poner aquí. Y para conectar esta puerta con esta. Para que baje. Y ahora tenemos que conectar esta escalera. Esta escalera la tenemos que conectar. Esta escalera la tenemos que conectar. Esta con esta. Para que pueda dar a la palanca y subir con la llave. Después de eso lo que tenemos que hacer. Y ya. Creo que sí ya lo podemos tener. Porque ahora el tema. Es conectar. El tema ahora es conectar este con este. Si es que se puede. Y luego este con este. Y en teoría ya podremos salir. En teoría. Porque a ver. Baja. Coge la llave. Pasa. Baja por la escalera. Le da a la palanca. Sube, sube con llave. Entra por esta puerta. Se va aquí. Lleva el elevador. Sí, lo tenemos. Bien. Paseíto, paseíto con el estigma. Lo primero que tenemos que hacer. Pillar llave. Nos vamos con la llave. Vamos al siguiente cartel. Bajamos por aquí. Baja estigma. Bien. Baja. Tenemos que darle a la palanca. ¿O tenemos que soltar la llave? No, no, no. Tenemos que darle a la palanca. Salta, salta. Abre la puerta. Esto ya funciona. Nos montamos. Salta. Eso es. Bien. Este ha costado, ¿eh? Este ha costado. Siguiente cartel. ¿Dónde estamos? Ah, pero no me voy a caer. ¡Ay, mierda! Ah, que hay un muelle. ¡Joder! Eso es muelle. Hay un muelle. Vale. Perfecto. Siguiente cartel. ¿Dónde estamos? ¿Dónde hemos llegado? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Oh, no! ¡Ya se ha terminado! ¡Oh! Thank you for playing the pedestrian demo. Please support a Kickstarter. Ah, pues está muy divertido. Está muy bien. Pero es muy cortito. ¡Oh! La verdad es que está muy chulo. Es una idea muy original. Tenemos que controlar un stickman y llevarlo por diferentes carteles de tráfico para conseguir escapar de la fábrica donde estamos. Pues la verdad es que está muy entretenido. Yo no sé cuándo esté completo los niveles. ¿Cómo serán? Pero la verdad es que está muy bien. Ah, y como digo, está totalmente gratuito. Así que abajo en la descripción del vídeo dejaré el enlace por si lo queráis descargar y jugar. Yo no sé lo que habrá parecido, tarpe, dejadme si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno, las vamos a dejar por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros y no olvidéis comentar. ¡Nos vemos en el siguiente!